Después de 300.000 raps, vamos a ver otra vez algo de Boruto. Boruto Uzumaki Rap, Mikarma. Boruto Chou Blue Vortex, Viaki. Ni idea. Hace no sé cuánto tiempo que no veo algo de Boruto. Hola Novi, me olvidé de saludarte hoy. Hace como media hora que había entrado el chon. En modo argentino que salga la Lua del Cruce. ¿Qué es Boruto? ¿Se come? Esta te come. No sé qué es Boruto, la verdad. Esta facha a la Mini. La Mini esta facha. ¿Quién hizo la Mini? Crédito. Kawaki. Kaito. Tarada por Daria Susu. Mitsuki por Luxter. Y Sasuke. Mirá está el Sasukecito por Higato. Video Drax. Subtítulo El Tradu. Bueno, tiene subtítulo. ¿Cómo activarlo? Mezcla, Miniatura. Kaito, mirá. El Kaito de la Miniatura y en la mezcla. O sea, se va a escuchar bien. Y en el beat tenemos a Sikera. ¿Cómo no? Siempre el Sikera presente en el canal de Viagi. Vamos a ver esto. No sé ni qué. Ni por qué parte de la historia de Boruto va a narrar. Pues no conozco una verga. Eh, no acuerdo. ¿Cuántos capítulos vi de Boruto? Die, habré visto. Hace mil años. Hace de tener todo, a quedarme sin nada. Completamente solo, desprecian mi mirada. El prodigio que sería la esperanza para el futuro de los niñas. El criminal más buscado por el asesinato del Hokage de la Villa. Pero si debo regresar, lo haré. Para proteger a quien quiero. Jode, ¿qué intentas hacer? Eres un peligro para el mundo entero. Si quieres que tu plan salga perfecto, tendrás que matarme primero. Y siendo sincero, si te comportas así con las mujeres, nunca te verán como un caballero. Ya, este poder no fue gratis. Mi sensei me enseñó que el dolor no te hace superior. Pero se hace que te motives a seguir el camino más fácil. Su hábilabilidad es frágil si comienzan a dudar. Solo es cuestión de tiempo para que todos descubran la verdad que les esconde kawaki. Chica marunera, de su actitud ya sospechaba. Y aunque dudo de Sarada, no me desagrada. Que gracias a Ino las cosas están claras. Verla por unos segundos llena de alegría mi alma. Pero la pena me gana porque por su padre no pude hacer nada. Y se olvidaba, yo lo sé. Si se apaga es porque no podrá darte el calor que te di alguna vez. Es agotador enfrentarme a la gente que he amado. Pero ¿cómo podré saber qué hacer si ni siquiera los había amado? Solo queda tener fe. Porque rendirme no sirve, ese sería el camino fácil. Y nadie de mi familia triunfó tomando un atajo como para que sea yo quien dañe el legado de los susumaki. Recuerdo a mi hermanita Himawari. Debo entender que las cosas han cambiado y lastimosamente no soy un hijo de mami. No, 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 no lo soy. El deceptor, el protector. Si alguien quiere atacar a Konoha, no duden que los defenderé yo. La paz ya no es una opción. Si debo matarlos, mejor. O al menos así querrían que actúe. Pero no. Yo lo único que quiero es que ellos entrenen razón. Codet, te faltan códigos. Que si te ayudo y me atacas por la espalda es algo ilógico. Y me alegra patear de trasero cuando llegaste a tu poder óptimo. No será frenado por el séptimo, sino por su hijo. Taktor. De Rasenganu Sugiko. Mi padre y mi abuelo tenían a Hiraiya. Yo tengo a Koji Kachin. Quien me guía siempre a donde vaya. Él es como un mentor para mí. Y Reishi no Jutsu. Más lento que el de mi abuelo. Aún no logro igualar su talento. Pero si quiero. Sé que lo puedo conseguir. Maduraron con los años. Yo con los daños. Que me ocasionó mi hermano. Y a pesar de lo mucho que los extraño, quiero matarlo. Porque lo que hace tiene sentido. Todo lo que ha sufrido. Así que voy a salvarlo de sí mismo. Mentiría si les digo que no duele. Ver como la gente que quieres te hiere. Pero mi voluntad de fuego no se apaga. Siempre prevalece. Yo soy Boruto Uzumaki. Miembro del equipo 7. Miembro del equipo 7. estoy solo mi gente me acompaña el fugitivo que es una amenaza para el futuro de la villa es el desertor que se encargará de proteger a la aldea mientras viva boruto pasó a ser pasó a hacer un seinen a los shingeki yo se ve bueno escuchando el tema de viva que se ve bueno boruto en esta parte de la historia creo que al principio cuando yo lo empecé a ver estaba pesada la historia se ve que se pone se pone mejor muy bueno el tema me gustó me gustó cómo se escucha creo que en los momentos de melodía de viva que le faltaría una voz con un falsete atrás y hubiese quedado brutal cuando empieza esa melodía creo que con un falsete atrás hubiese quedado pero 8 el momento de rap y de narrado viva que es muy bueno me gusta como narra pero si debo regresar lo haré para proteger a quien quiero jode que intentas hacer eres un peligro para el mundo entero si quieres que tu plan salga perfecto tendrás que matarme primero siendo sincero si te comportas así con las mujeres nunca te verán como un caballero este poder no fue gratis está bueno pocos son los temas de viva aquí que me gustan 9 10 a mí me gustan la mayoría de los temas de viva que me gustan los de tokyo revenge lo de bueno naruto un poco no giro que ha sacado ese tema muy bueno y actualmente se nota el que le ha puesto mejor calidad igual tanto en edición de vídeo la mezcla se nota que está invirtiendo platita el que más me gusta es el de sasuke versus itachi uno me lo guarda más tendría que escuchar o lo van mando escuchando el tema de tokyo revenge de vi aquí ahora que vi el anime me encantan se están muy buenos los de tokyo reyes tiene uno con a tiene uno que era la que michi mike y draken que está muy god ya está muy bueno está muy bueno 9 10 también me gustó taikemichi versus mikey es god no oscuro si era ese pero hay uno donde es muy melódico ahora me fijo buen tema este buen tema